Chicos del Glock, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más, con todo el gusto del mundo. El día de hoy, de nueva cuenta, tenemos un invitadazo. Estamos completamente de manteles largos porque tenemos a nuestro tercer invitado de Hexatlón, Héroes contra Titanes, y el primer hombre, por lo cual también es un lujazo para todas nuestras seguidoras y, por supuesto, que también las seguidoras de él, nuestro queridísimo Yusef Farah. Yusef, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Adrián, oye, qué bonita bienvenida. Muchas gracias por la introducción. Estoy muy bien, estoy muy contento. Estoy llegando a Mérida en este instante, literal, aterrizando. Muy contento. Vienen proyectos muy, muy grandes y emocionado. Qué bueno, qué bueno. La verdad es que nos da muchísimo gusto, como ya lo dijimos, de tenerte por acá. Estábamos ansiosos de que se concretara esto. Tuvimos anteriormente a Ceci Gushu, a nuestra queridísima Baby Blue, y pues ahora contigo estamos también haciendo algo especial. Pero justamente tocaste un tema en la introducción muy interesante, o que nos importa mucho, y queremos saber cómo te sientes tras tu participación justamente en Hexatlón. La pregunta típica, ¿no? Que ya te han de haber preguntado miles de veces, pero ir un poco más allá. O sea, ya llevas tiempo fuera. Entonces, con base a eso, que ya está más frío el asunto, ¿cómo ves tu panorama? ¿Cómo ves lo que viene realmente para Youssef? Si es en el medio, en el deporte. ¿Cómo te sientes? Mira, Adrián, te voy a ser bien honesto. Yo en esas cosas soy muy frío. Muy frío, o sea, muy, pues al madrazo. Yo sí creo que todo pasa por alguna razón, y sí se me hizo que salí muy pronto de Hexatlón. Yo tenía ganas de seguir, de estar, de competir. Creo que no lo estaba haciendo nada mal. Pero perdí el día de mi eliminación. Fueron mejor que yo. Es cuestión de aceptarlo. Y tal cual, yo le dije adiós. Cuando perdí, yo dije, ¿sabes qué? Yo quería estar aquí. Pero igual tienes algo más grande para mí allá afuera. Y la verdad es que con menos de dos meses de eliminado, he hecho y deshecho cosas. Como no tienes una idea acá afuera, estoy en bastantes proyectos ahorita. Unos involucrando el deporte en México, otros involucrando negocios. Entonces, muy contento, muy, muy contento. Pero siempre cuando tienes el madrazo ahí en frío, en seco, es difícil, ¿no? Es difícil. Sí, me imagino. Pero justamente me gustaría retomar un poquito lo que eres, lo que fuiste, de dónde surgió toda esta situación de Yusef Farah, ¿no? Porque, bueno, sabemos que desde los 14 años te desarrollas dentro de tu disciplina. Cuéntanos un poco cómo fue esa situación. ¿Cómo te inspiraste a entrar al deporte? ¿Qué te gustó? ¿Cómo fueron tus primeros años en esto? El deporte ha sido parte fundamental en mi vida, Adrián. O sea, desde que tengo uso de razón, ¿qué te digo? Mi mamá me enseñó a nadar cuando tenía año y medio. Y desde ahí he estado en deportes. Era una obligación. Para mí, mis hermanas, era una obligación estar en deporte. Nosotros podíamos escoger cuál queríamos, pero era de ley. Entonces, desde muy corta edad, yo siempre he sido muy hiperactivo, muy hiperactivo. Entonces, de hecho, me medicaba por ser con déficit de acción e hiperactividad. Y en el deporte yo encontré un escape, un amigo, un liberar mi energía. Y por la gran cantidad de energía y fuerza que tenía física, fui muy bueno en los deportes. Siempre fui muy bueno en todos los deportes, ¿no? Y en el que me atrapa es el judo, aunque empecé a una edad muy avanzada. O sea, para empezar, cualquier disciplina de alto rendimiento, 14 años, ya estás viejo. No hay campeones olímpicos que tienen 14 años. Entonces, híjole, fue duro. Fue duro porque yo a mis 14 años era nada que ver con lo que soy ahorita físicamente. Les puedo enseñar fotos, se las puedo pasar para que las presumas. Buenísimo. Flaco, pesaba 42 kilos, eran flacos, se me veían las costillas, súper inseguro. Me buleaban en ese momento. Entonces, tenía otro tipo de actitud, ¿no? Y, híjole, por cuatro años, Adrián, yo perdí todas mis peleas en judo. El judo es un deporte de contacto. Es como Wushu, que es un arte marcial, también el judo. Claro. Y, híjole, no tienes una idea de lo que sufrí mental, físicamente, psicológicamente. ¿Por qué? Porque cuatro años de ser el peor de México no es fácil en algo. Literal, era el peor de México en judo. O sea, no había, no iba a decir cabrón, perdón, soy medio majadero. No había hombre, no había, en rama varonil de mi categoría, no había alguien peor que yo. Entonces, de eso, hacer 12 veces campeón nacional, representar a México, ir a mundiales, Juegos Panamericanos, etcétera, fue todo un proceso mágico, mágico. De disciplina, constancia, fe, confiar en mí. Entonces, fue un proceso hermoso que me forjó, me forjó un carácter, me forjó la persona que soy yo hoy en día. Pero sí fue duro. Justamente quería retomar ese tema, mi queridísimo Josep, del que bien estás mencionando, que tardaron cuatro años, ¿no? Si no me equivoco, para tu primer victoria. Cuatro años para mi primera pelea ganada, ni siquiera competencia. O sea, pelea. O sea, imagínate. ¿Y qué vino en tu mente en ese momento? O sea, ¿ganaste y qué pensaste? ¿Qué cambió en ti? Te vas a reír. Me acuerdo perfecto a lo que hice. Además, ya tenía, ya estaba rucón. O sea, empecé a los 14, casi 15. Súmale cuatro años. Ya tenía 19. 19. Sí, o sea, ya cumpliendo 19 años. Entonces, le hablé a mi mamá de que, mamá, gané, no sé qué. Me dijo, no manches, ganaste tu competencia. Y yo de, no, gané mi primera pelea. A la próxima me dieron el lama. Pero a los 22 ya fuiste campeón nacional. Así es. Pero ahí te va el, ahí te ve el cuid. Yo me, yo me salí de esa pelea, de esa competencia, aunque me hayan ganado en la próxima sintiéndome el hombre más feliz del mundo, ¿eh? Porque había, imagínate, cuatro años de fracasos, derrotas. Y no nomás es perder, es desmayos, lesiones, burlas. Bullying. ¿Por qué? Por ser malo. Yo perdí en 10 segundos, ¿entienden, Adrián? O sea, yo también digo ahorita, ay, mamá, yo también me hubiera burlado. Era muy malo. O sea, en verdad. O sea, yo perdía, me temblaban las piernas antes de pelear, para que me entiendas. En real, ¿eh? Físicamente se veía, parecía un venado asustado. Así. Y me temblaban las piernas. Me dan ganas de hacerme pipí. Sí, sí, me imagino. O sea, la situación ha de ser muy dura. Y ya luego, posterior a eso, llegaron los Panamericanos de Toronto. No, bueno, posterior a eso, todavía antes de eso, yo una vez, después de entrenar todo un año para una competencia que volví a perder, yo estaba llorando. Y llega mi entrenador y me dice, Yusef, ¿por qué estás llorando? Es cubano, me onza. Yusef, ¿por qué estás llorando? Y yo, ah, profe, pues es que no manches. Llevo cinco años en esto, sigo siendo un perdedor. Qué hondo, o sea, ya estoy cansado. Me dice, ¿cuánta hora entrena tú al día? Y yo, pues, profe, no. Yo hasta le hacía matemáticas. No, manches, profe, entreno tres horas al día, quince horas a la semana. Son un chorro, es casi un día, ¿no? A la semana de puro entrenamiento. Y él me dijo, algo que me cayó. No, que esto se convirtió como en una filosofía de vida para mí. Me dijo, ¿cuántas horas entrenan tus rivales que son superiores a ti? Y yo, uh, sino como si me hubiera hablado del Espíritu Santo. Sí. Entrenaban lo mismo o más. Entonces, ¿cómo yo les quería ganar a alguien? Es como si tú, Adrián, tú eres un crack, no sé, en atletismo, ¿no? Sí. Te quiero ganar y tú empezando cinco metros antes que yo y eres más rápido. ¿Cómo te voy a ganar? No cabe. Claro. No puedo. Es imposible. ¿Por qué? Porque son, tienen, tenían más talento que yo. Tenían, o sea, más talento, más entrenamiento, más experiencia. Pues, yo sé, uno más uno son dos, ¿sí sabes? O sea, hay que, las matemáticas, entonces, lo que yo empecé a hacer es lo que yo ahorita le, o sea, es a lo que yo le, yo digo que tengo dos, dos, dos principios en mi vida, ¿sí? Bueno, tres, y en una de mis conferencias que doy, esto es lo que platico, son las tres reglas de Yusef, ¿no? Ok. Ok. La primera es voluntad, porque cuatro años de madrazos no te los aguantan mucho. Y bueno, donde explico que la voluntad es ese poder de la fuerza interior, ¿sí? Porque estamos acostumbrados a que nos digan, Adrián, que tenemos que ser, que tenemos que luchar en la vida, hay guerreros, y claro que no, cuando tú luchas en la vida, desgastas, hay que fluir en la vida, la fuerza de voluntad no es querer hacer algo a huevo, la única diferencia es cuando yo le, yo le puse un valor a lo que estaba haciendo, o sea, esforzarme no está mal, pero yo ya cambié la palabra esfuerzo por esmero, y ahí te va la diferencia. El esmero es cuando tú le pones amor, le inyectas amor, o le pones un propósito a lo que estás haciendo. En cuanto tú haces eso, híjole, mano, abres un panorama totalmente distinto, porque estás viviendo en el presente, porque estás haciendo las cosas por amor, porque estás haciendo algo con un propósito. Bueno, ese es voluntad. Después, acción, acción, tener disciplina y constancia, hacer las cosas, cualquiera puede hacer algo, Adrián. Si yo te digo, ¿te puedes despertar a las 5 de la mañana? Sí, sí puedes, pero házmelo todos los días, aguántame todos los días despertando a las 5 de la mañana. El hacer las cosas no es lo difícil, es hacerlo diario, ¿sí? El último yo le pongo, le digo magia, ¿no? Que es esta fe, muchos, muchos no son religiosos, otros sí, yo creo mucho en Dios. Entonces, para mí magia es saber que somos, o sea, nosotros somos, podemos crear magia, ¿sí? Tenemos poder, porque cuando estamos conectados y tenemos ese poder divino dentro de nosotros y conectamos con eso, somos capaces de hacer incluso milagros, ¿sí? En muchas cosas de nuestro día a día. Entonces, yo cuando conecté con esas 3 cosas y después de ese sape de mi entrenador, yo al día siguiente empiezo a entrenar 5 horas al día, no 3, 5. Me despertaba antes, yo entrenaba, meditaba, visualizaba. No me vas a creer, a los 3 meses de eso, de no haber sido nunca nada, yo fui tercer lugar nacional. ¡Wow! ¿Sí? Tercer lugar, siendo el mismo malo, siendo el mismo flacucho, siendo, ¿qué es? Mi mentalidad ya era diferente, porque yo ya los veía a los ojos y, no manches, entreno el doble que tú, no me vas a ganar, me vale madre que seas más bueno, no me vas a ganar, entreno el doble. Entonces, como fui tercer lugar nacional, dije, ah, ok, es así de fácil, lo único que tengo que hacer es entrenar más duro. Entonces, empecé a entrenar más duro y fui campeón nacional. Y cuando fui campeón nacional, me fui invicto 12 veces seguidas, hasta que me rompí la rodilla justo antes de un mundial súper importante, que era un sueño para mí, y ahí me retiré. Pero 12 veces seguidas fui campeón nacional. Está increíble, la verdad es que tu historia realmente es muy motivacional y, sobre todo, la manera como lo admites, Josef, la energía que tienes. Es que es albregadaso. O sea, a mí cuando me dicen, no, es que está bien fácil. No, ni madres, yo lloré, yo sufrí. ¿Cuál madres? O sea, no. O sea, ahorita lo digo así de fácil, porque ya se me hace fácil, porque ya llevo cinco años practicando esto. Claro. Sí, pero al principio era... No, ahí en la televisora, sin bronca, puedes vender tu historia y la hacen película o serie o algo. Sí, sin duda, sin duda alguna. Exacto. Y justamente ahora retomando un poquito el tema de Hexatlón, me gustaría que me contestaras unas preguntas, tal vez un poco breve, ¿no? Para que alcance un poquito el tiempo para, para este, para que contestes todas y también no quitarte mucho tiempo. Pero me gustaría... Muchas gracias, muchas gracias. Pues mira, primero que nada, ¿quiénes son tus favoritos? O sea, no los que toda la gente dice y nada, pues es que sí son... No, mira, yo te dije albregada. Tus favoritos. El que quiero que gane es David. Yo sé que se rompió la mano, pero espero que lo regresen porque lo adoro. Es una persona con un gran corazón, es una persona con una historia fuerte, parecida a la mía en muchos sentidos. Yo me identificaba mucho con David, una persona que es, que es sumamente leal, sumamente fiel, pero que puede ser, o sea, muy tímido al principio y se sentía como... Sí, me explico. Entonces yo, yo a David lo quiero y yo siento, no, yo sé que si regresa va a ganar, me lo firmo. Y si no regresa, ¿qué tanto crees que le afecte como grupo a los héroes? Porque mira, hoy estamos de azul, ¿eh? Muchísimo, ¿por qué? Muchísimo, ¿por qué? Y no es porque Ernesto, David y yo, éramos como los que hacíamos mensadas, o sea, no mensadas, pero di cosas divertidas, intensos. Y quieras o no, eso ayuda muchísimo a un equipo a relajarse, a desestresarse. Y cuando ya no están esos tres, pues sí, sí influye. Claro, indudablemente. En cuanto a circuitos, ¿cuál ha sido tu favorito? ¿El que más disfrutaste? ¿El que más te gustaba? El de lodo, el de barro, me fascinaba. Y nomás ni una vez, chintrola. Y en cuanto a los participantes que están, por supuesto, digo, los que quedan, el que tú consideras que puedan una sorpresa, el que crees que por ahí tal vez no siempre destaca, pero de repente Zaz se va a meter. Dan, no, yo la que acaba de, que acaba de llegar, Dan, estuvo en mi temporada, es uno, es un gran amigo mío. Él yo creo que va a llegar muy lejos. Nos va, nos va a sorprender. Buenísimo, buenísimo. Y sobre las últimas noticias o lo más reciente que ha sucedido con los titanes, de que se habla un poco de este rompimiento, ¿no? De la situación. ¿Crees que realmente haya como mucha separación ahora entre el equipo azul? Sí. Sí, o sea, yo te lo digo desde que yo estaba adentro, ya había dos, o sea, ya estaban divididos. El equipo azul siempre ha estado más fuerte, pero eso también es por la nuestra personalidad, ¿no? La gente de titanes también son grandes personas, pero simplemente siento que hay más lucha de egos en los azules. Los azules somos más relajados en muchas cosas. Acá es como, pues sí, hay un poco más de pelea como para saber quién es el líder. Claro. Sí, sí, sí. Tanto en hombres como en mujeres. Entonces, pero eso no está mal, así es el deporte. O sea, la gente después dice, no, es que no, pues así es el deporte. Punto. La competencia, sí, claro, por supuesto. Oye, y por ahí un pajarito me dijo una situación que por ahí traes de rugby. ¿Es cierto o no es cierto? Sí, claro. Yo, bueno, yo jugué rugby una y medio. Cuéntame, por favor. Me invitaron a, yo fui, estuve fascinado. Mi hermana es la capitana de la selección nacional y mi cuñado, Gonzalo, que también es de los mejores jugadores de rugby en el país. Una vez me invitaron cuando yo ya me había roto la rodilla, estaba como de depre. Dijeron, ¿por qué no te metes a rugby? Te va a gustar. Y me fascinó. Y me fui a vivir a Nueva Zelanda un año y ahí empecé a jugar rugby y me encantó. Me encantó. Y la verdad, porque todo lo, todo lo de judo lo transmitía rugby y siempre he sido muy rápido, muy explosivo. Entonces me encantó. La verdad es que me encantó. Me encantó. Oye, ¿y ya sale el bailecito intimidante de Nueva Zelanda, de los Old Wax? La jaca. Exacto. Es muy, es muy intimidante. Sí, ¿verdad? Hasta la lengüita y todo. Exactamente. Muy bien, mi queridísimo, Josep. Oye, pues, para cerrar, me gustaría que hagamos una dinámica muy ya tradicional con ustedes, los participantes de Hexatlón. Por supuesto, lo hicimos con Ceci, lo hicimos con Baby Blue. Y es que te digo una palabra y, por favor, de inmediato, o sea, lo primero que se te venga a la mente, una palabra igual. O sea, así, sin pensarlo. ¡Fum! Lo que te salga. ¿Te parece bien? Ok. Va, buenísimo. Va. Empezamos con bullying. ¿Con qué? Bullying. Chico. Toronto. Panamericanos. Deporte. Judo. Victoria. Hijo humano. Éxito. Voluntad. Fuerza. Constancia. Esmero. Desgaste. Agotador. Derrota. Fracaso. Azul. Héroes. Hexatlón. Rosique. Fluir. Híjole. Buena vibra. Valor. Constancia. Sesigushu. Chayo. Eso. Fue la mejor descripción que se pudo hacer. Esmero. Amor. Judo. Fuerza. Amor. Mamá. Acción. Párate y muévete. Magia. Fe. Biología. Yo. Televisión. Teo Azteca. Héroe. Azul. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Me gustó. Me gustó. Soy medio malo para estas dinámicas. La verdad es que respondiste. Digo. O sea. No es como que respondiste bien o mal. Sino simplemente lo que uno trae. Pero estuvo bastante. Bastante bien. Mi queridísimo. Yusef. Y pues muchísimas gracias. De verdad. Muchísimas. Muchísimas gracias. Por tu tiempo. Por tu disponibilidad. Eres una gran persona. ¿No? Que realmente transmites mucha buena energía. Transmites buenos valores. Un buen ejemplo. Y pues nada. Simplemente. Muchas, muchas gracias. De verdad. No hombre. No tienes nada que agradecer. Hace tiempo tu tiempo Adrián. Perfecto. Muchas, muchas gracias hermano.